En los tiempos de COVID, análisis del momento. Continúan las disputas en Morena y para platicar acerca de esto nos acompaña el doctor Jaime Cárdenas. En el reportaje hablaremos de la condena a Iván Reyes Arzate, ligado a Genaro García Luna, sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos. Jorge Meléndez hoy dedica su comentario al periodista, promotor cultural y creador de la revista Generación, Carlos Martínez Rentería, quien recientemente falleció. Y es viernes de nuestro acostumbrado recorrido semanal por las noticias internacionales más relevantes sobre el COVID-19. Disfrute de nuestra selección musical. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de producción. Le saluda Alma Lilia Martínez y le invito a que permanezca en sintonía los siguientes 50 minutos en este espacio de análisis e información. Le recordamos que la Secretaría de Salud sigue aplicando el refuerzo de la vacuna. Le pedimos que se la ponga. Hágalo por usted, por todas y todos. Mantengamos también de ser posible la sana distancia. Y ya está lista la entrevista de hoy. Escuchemos. Diálogo de la semana. Buenas tardes, estamos en el programa en tiempos de COVID y tenemos el gusto de contar con la experiencia y la sapiencia del doctor Jaime Cárdenas, quien ha tenido muchos cargos, tanto en asuntos electorales como el último, un organismo para devolver al pueblo lo robado, del cual se separó. Pero hace poco participó el 5 de febrero en una reunión amplia que algunos medios la presentaron quizás al principio muy poco concurrida, pero después él nos ha señalado que asistieron alrededor de unas 3.000 personas para darle un impulso a Morena. ¿De qué se trataba esta reunión del 5 de febrero, mi querido Jaime Cárdenas? ¿Tú crees? Partícipe de ese encuentro y citaste junto con algunos personajes como John Ackerman, como Paco Iñazo Taibo II, como Irma Eréndira, Sandoval, etcétera, a este encuentro acerca de Morena, que vemos que tiene muchos problemas en sí. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Pues primero, Jorge, agradecerte y el gusto de estar en tu compañía y con tu auditorio. Lo que puedo decirte es que efectivamente fue una reunión de unas 3.000 personas. Tal vez las fotografías que se vieron por algunos medios, que publicaron algunos medios, fue muy al inicio. Fuimos convocados a las 9 de la mañana, pero el evento inició realmente aproximadamente a las 10.30, 11 de la mañana. Y a esa hora sí ya había una concurrencia de aproximadamente 3.000 personas. ¿Qué se trató en esa asamblea, en esa convención o asamblea? Pues hay muchas inconformidades en el partido Morena, inconformidades de los militantes, de los simpatizantes, por la forma que se ha conducido el partido, no solamente respecto al actual dirigente Mario Delgado, sino desde antes. ¿Qué ha pasado en Morena? Fíjate que Morena, como saben, las personas que nos escuchan de tu auditorio, se constituye legalmente en el año 2014. Integra sus órganos de dirección. El órgano más importante es el Congreso Nacional, que es la Asamblea de los Afiliados. Se integró, se formó, se convocó al Congreso Nacional y de él emanaron los distintos órganos de Morena. Pues desde la primera vez que se convocó al primer Congreso Nacional y de ahí derivaron la integración de los demás órganos, le quiero informar, le quiero informar al auditorio que no ha habido otro Congreso Nacional, que el Comité Ejecutivo Nacional, que se nombró en aquella época, pues sigue en funciones. Algunos miembros se han retirado del Comité Ejecutivo Nacional porque han pasado a ocupar cargos públicos o cargos de elección, pero esencialmente muchos de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional son los mismos. Entonces no ha habido una renovación de dirigencias. También tú sabes, por los medios de comunicación, que en el tema de la elección de candidaturas a distintos cargos de elección popular, pues ha generado muchas inconformidades. Algunos señalan que las encuestas no se realizan, que no se realizan bien, o si se realizan, se realizan con sesgo. Pues hay una gran inconformidad en el tema de elección o nombramiento de candidatos o de precandidatos. A cargos de elección popular. En los estados de la República también hay molestia porque, de acuerdo a los estatutos, un porcentaje del financiamiento público que recibe Morena debe repartirse en los comités estatales de las entidades federativas. Y esto no ha ocurrido. Esos comités estatales pues viven con escasos recursos. No reciben la parte que les corresponde del financiamiento público nacional. Y entonces, pues eso puede ser hasta peligroso porque están a merced de empresarios o de hasta grupos delincuenciales que financian o apoyan a candidatos, a dirigentes locales o municipales del partido Morena. Y algo también muy grave es el tema del padrón electoral que no se ha actualizado. En pocas palabras, Jorge, los estatutos de Morena, sus documentos básicos, su programa de acción, su declaración de principios, pues no se cumplen. La letra de esos documentos obliga, determina ciertas cosas y en los hechos esas cosas no ocurren. Otra cosa muy importante que fue, por ejemplo, motivo de un gran diferendo con la dirigente anterior fue el tema del Instituto de Formación, donde se iban a destinar también importantes recursos a ese Instituto de Formación Política para formar cuadros, para capacitar a los militantes de Morena. Y bueno, los recursos en la anterior dirigencia no llegaron y actualmente parece que sí llegan, pero son muy escasos y a cuenta gotas. Entonces todo eso, todo este clima de que los órganos no se han renovado, que no funcionan, que no hay democracia interna, que se persigue a la disidencia interna de Morena, ha generado mucha inquietud en la militancia o en simpatizantes que son próximos a Morena, que ven con preocupación lo que está ocurriendo. Algunos han llegado a señalar, y con esto termino esta intervención, y han llegado a señalar que una vez que el presidente López Obrador deje su encargo como presidente, va a ser tal el conflicto entre los distintos grupos que Morena corre el riesgo de desaparecer o de volverse un partido de facciones, de tribus, como lo fue el PRD. Entonces hay mucha preocupación por eso, por el futuro de Morena, después de que termine su encargo López Obrador, y por la manera en la que se administran sus recursos y se establecen las principales decisiones a su interior, que son cupulares y que no son consultadas con la base, y donde no se respetan las obligaciones y los deberes expresan o indican los estatutos de Morena. Hace algunos meses, doctor Jaime Cárdenas, se decía que de las seis gubernaturas que estarán en juego este año, en junio, pues serían cuando menos cinco para Morena. Y hace unos días, en el periódico El Financiero, nos encontramos con una encuesta en donde nos señala que Morena seguramente ganará Oaxaca y Quintana Roo, pero que seguramente también perderá Aguascalientes y Durango y las perderá a manos del PAN. Y las otras dos, pues están ciertas justamente entre el PAN y Morena. O sea, ha descendido mucho la preferencia por Morena, seguramente por este tipo de cuestiones. Y también en otra encuesta de ese mismo periódico El Financiero se señala que el propio Andrés Manuel López Obrador tenía 67% de preferencias el año pasado y en esto llega a 60%. ¿Tú piensas que este clima de crispación que hay en Morena entre saber si es Claudia Sheinbaum, la sucesora del López Obrador, o Ricardo Monreal, que parece que ya está muy molesto internamente, o Marcelo Ebrard, que se dice, ¿ha sido esta causa o es una causa interna que tú has perfilado? Y que yo iría un poco más adelante. Aparte de que no hay formación de cuadros, yo incluso dirigí un periódico de Morena en la Ciudad de México como cinco meses, según ellos tiraban millón y medio de ejemplares, pero no se distribuían y no hay ni formación de cuadros, ni un órgano central, ni hay una discusión interna de los asuntos del país. ¿Serán estas las causas, las dos o una u otra? No, yo creo que sí, desde luego hay un impacto de esta desorganización interna, de esta falta de democracia interna, de la ausencia de formación de cuadros, de que al interior de Morena no haya deliberación, de que sus órganos no estén funcionando. Yo creo que sería muy interesante hacer un recorrido por los estados de la República para analizar, para estudiar en qué estado se encuentra Morena y el resto de los partidos políticos en cada entidad federativa, ¿no? Y en el caso de Morena, si tú visitas cualquier entidad de la República, te encuentras con conflictos, ¿no? Yo, por ejemplo, que nací en el estado de Coahuila y a veces voy a mi tierra, a Saltillo me encuentro con fuertes diferencias entre los morenistas de Saltillo y los morenistas de La Laguna, que eso no es novedad en Coahuila, donde siempre ha habido diferencias de todo tipo entre los ciudadanos de Torreón y los ciudadanos de Saltillo. Pero bueno, hay diferencias. Si vas a Querétaro, Querétaro es un lugar donde voy seguido porque ahí vive mi madre y la voy a visitar, pues también mis amigos me hablan ahí de diferencias internas profundas. Y entonces encuentro ese nivel de descomposición, de diferencias. Se puede decir que la política vive de las diferencias, pero en Morena son diferencias muy insalvables, son diferencias insalvables. No hay puntos de coincidencia a nivel local por la desorganización en la que se encuentra el partido. Esto que nos informabas de la encuesta del periódico El Financiero de hace unos días, pues sí revela mucho la situación interna de Morena. Por ejemplo, en el caso de Durango, tú sabes que hubo una gran polémica por quién iba a ser la candidata o el candidato de Morena. Y esto, al escogerse a uno de los punteros, generó una fuerte división interna en Durango. Sí, agarraron el armario delgado hasta huevazos. Así es. Esto desde luego generó o genera una pérdida de respaldo hacia el partido Morena en esa entidad, en Durango. Por los casos otros que están en disputa, que mencionaste, Tamaulipas y el estado de Hidalgo, en donde hay disputa entre Morena y la oposición, sobre todo del PRI o del PAN, pues ahí también es producto, yo creo, por lo menos en parte, no quiero absolutizar, pero por lo menos en parte, yo creo que es producto de esas diferencias, de esa desorganización, de ese desencanto que manifiesta un partido como Morena, que no logra democratizarse, cohesionarse, funcionar normalmente, o funcionar por lo menos de acuerdo a sus estatutos. Morena no está funcionando de acuerdo a sus estatutos y esto tiene pues un impacto. El otro, lo que es más macro, la disputa por la sucesión presidencial, desde luego que también va a acarrear consecuencias, ¿no? ¿Quién será la persona que sustituya, o sea, el sucesor como candidato a la presidencia en 2024? De las tres personas que mencionaste o de otras personas que puedan surgir en los próximos meses o años, pues seguramente puede provocar divisiones internas en Morena. Aunque yo, en respecto a eso del 2024, todos sabemos con cierto pragmatismo que el poder une a las personas, ¿no? El poder y el dinero. Entonces seguramente ya cuando se defina quien es la candidata o el candidato de Morena a la presidencia, pues va a unir a la mayor parte de la militancia y de los simpatizantes, pues con la esperanza de participar en un futuro gobierno o recibir algún tipo de trabajo o estímulo para su desarrollo político y su desarrollo personal. ¿Tú crees un analista tendrá futuro Morena o yéndose a Palenque, a su famosa quinta, el señor López Obrador, Morena se desintegrará? Mira, yo creo que va a ser, mientras no aparezcan liderazgos que conciten la cohesión, la salida de López Obrador del escenario político cuando concluya la presidencia de la República en 24, posiblemente signifique el fin de Morena. Va a ser muy difícil mantenerlo, por lo menos como un partido importante en el sistema de partidos, ¿no? Tal vez permanezca como partido, pero será un partido, un partido más, ¿no? ¿Qué podría evitar que sea un partido como cualquier otro? Pues solamente liderazgos con capacidad de cohesión al interior de Morena. Ojalá que sus liderazgos surgieran, ya sea en la figura de los posibles precandidatos o candidatos a la presidencia de la República por parte de Morena u otros liderazgos que a nivel estatal o local puedan ir cohesionando a ese partido político. Pero se ve difícil. Yo creo que sí, la salida de López Obrador del escenario político en 24, sí tendrá un efecto muy importante, posiblemente grave, en la vida interna de Morena y en su repercusión en la vida política o su influencia en la vida política nacional. Vista, así como tú planteas las cosas, pues un PRI que casi está extinguiendo, un PRD que no existe, un PAN fragmentado al máximo y una Morena desgregada. ¿Qué pasará en el ambiente político, mi querido doctor Jaime Cárdenas? Fíjate que eso es lo más preocupante, porque tú dices, bueno, el partido gubernamental tiene fisuras, tiene problemas, pero la oposición está igual o peor y ninguno de esos partidos se salva. El PRI, como tú dices, es un partido bastante descompuesto. En el PAN, el liderazgo formal de Marco Cortés no concita entusiasmo por parte de muchos panistas y el PRD podría hasta perder su registro en próximas elecciones. Entonces, el sistema de partidos mexicano está dividido, fragmentado, debilitado y eso no es bueno para el sistema político o para la construcción de una democracia. Yo, desde luego, no quiero ser alarmista, pero ante esta debilidad del sistema de partidos, pues otros actores políticos, otros factores reales de poder, poderes fácticos, pueden tomar el lugar de los partidos, grupos de interés económico. Pues entonces, se estarán relamiendo. Sí, sí, han de estar felices. Relamiendo los bigotes, los Gustavo de Hoyos o ese tipo de personajes que están financiando. Todo ese tipo de, exacto, de los dueños del gran capital en México, pues han de estar muy contentos con esta debilidad del sistema de partidos mexicano y también otros actores, no piensan en las Fuerzas Armadas. En este gobierno han sido, pues un factor muy importante para el desarrollo de las tareas públicas que ha decidido el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que el ejército también puede tomar un papel aún más relevante del que tiene ante la debilidad del sistema de partidos. el ejército, los empresarios y otros actores importantes en el país y que pueden tratar de ocupar el espacio político de los partidos ante su debilidad. Tal vez veamos un aumento, por ejemplo, de candidaturas independientes o ciudadanas, en fin, o intentos de formación de nuevos partidos políticos o coaliciones y alianzas extrañas entre los partidos, como esta coalición misma de PAN, PRI, PRD, que es algo muy extraño. Claro que viene desde el Pacto por México de Peña Nieto del 2 de diciembre de 2012, pero sí es una coalición bastante extraña contra Natura ideológicamente, bueno, sí, que demuestra que solamente hay pragmatismo en el sistema de partidos y en Morena pasa más o menos lo mismo, no es la ideología lo que une a los militantes de Morena, sino pues es el interés por ocupar cargos de elección o por recibir alguna ventaja o algún beneficio derivado de la función pública o del financiamiento público o privado que recibe el partido de Morena. Pues nos dejas muy preocupado, doctor Jaime Cárdenas, pero justamente por eso te buscaremos nuevamente para ver qué ocurre pasadas las elecciones de junio y cuál escenario planteas que podrá ser el posible para 2024. Te mando un gran abrazo y aduindo a tu familia, cuídense mucho, que estén bien y estaremos nuevamente contigo para ver qué pasó después de junio de 2024 en las elecciones de este año. Cómo no, Jorge, un saludo para ti y tu auditorio. Gracias por la invitación a tu programa. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Dicen que en el país hay mucha gente con la manía de la criptomanía y está presente en todos los estratos. Proponúntate a los que tienen la manía en todos los estratos. El 1, el 3, el 5, el 6, el 2 y el 4. De una vez, de una vez, pongamos de moda la honradez. Y cómo es la manía de la criptomanía en todos los estratos. El que tiene la manía de la criptomanía en el estrato 1. Cómo no tiene el diario, busca lo necesario, comida, almuerzo y desayuno. De una vez, de una vez, pongamos de moda la honradez. El que tiene en la manía de la criptomanía en el estrato 3. Está en el medio, es clase media y es mando medio. Ayuda al 6 a enderezar los torcidos que ha cometido porque hicieron un trato y el 6 lo va a subir de estrato. Como el trato es verbal y al final no le toca ni la hoja del tamal, mira vos, más que subir al 4, puede bajar al 2. de una vez, de una vez, pongamos de moda la honradez. y como es la manía de la criptomanía en el estrato 6. Ahí donde lo veis con cara de sincero, siempre va muy elegante, se viste en el extranjero, vive de club en club, de cóctel en cóctel, de homenaje en homenaje y no paga ni el pasaje. Muy fino tiene la manía de quitarle la tierra al campesino y muy avión tiene la manía de quedarse con el presupuesto de la nación. Y muerte risa cada domingo va al culto o a misa y con cara de oración recibe la comunión y despuerta la limosna con dineros del pecado de la corrupción y el cura o el pastor muy solemne le dan la bendición. De una vez, de una vez, pongamos de moda la honradez. Pa' cerrar este tamal de la corrupción mundial hace falta la peor y es la multinacional. Saquea bosques, mares, semillas, culturas, países y pueblos lo hace a punta de pistola. O sobornando gobiernos son la roya del planeta siempre dejan solo el hueco eco, 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 eco. Y se vuelven humo y se ven en la TV o en revistas del jet-set gastándose los millones en el absurdo consumo. De una vez, de una vez, pongamos de moda la honradez. y ya como conclusión al final de esta canción el que es honrado el que es honrado es honrado y el que es ladrón es ladrón. Amplio panorama el que nos acaba de dar el doctor Jaime Cárdenas de cómo está en estos momentos el partido de Morena. En verdad es necesario que los líderes de este partido escuchen a las bases y que se pongan de acuerdo si no quieren que fenezca. En la música escuchamos al cantante y compositor Julián Rodríguez interpretar su rola Pongamos de moda la honradez. Ahora le invito a escuchar nuestro reportaje. A fondo con Víctor Bárcenas condenan en Estados Unidos a Iván Reyes Arzate cercano colaborador de Genaro García Luna. Uno de los hombres más poderosos de la policía mexicana durante el sexenio de Felipe Calderón fue condenado estos días a 10 años de cárcel por autoridades judiciales de Estados Unidos acusado de pasar información sensible de seguridad nacional y lucha contra el narcotráfico a grupos del crimen organizado. Iván Reyes Arzate apodado La Reina fue sentenciado a 10 años de cárcel en Estados Unidos por un juez federal luego de declararse culpable el pasado 19 de octubre de 2021 de haber colaborado con el narcotráfico mientras simulaba combatir el crimen organizado en coordinación con la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos la DEA. Iván Reyes Arzate trabajó bajo las órdenes del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón y la información que pueda otorgar a las autoridades estadounidenses será determinante para el juicio que actualmente enfrenta García Luna a quien también se le vincula con actos de corrupción y colaboración con el crimen organizado. Durante el juicio Iván Reyes Arzate fue acusado concretamente de recibir 3 millones de dólares a cambio de informar a los narcos sobre las investigaciones que autoridades mexicanas y estadounidenses realizaban para afectar la operación del denominado grupo criminal El Seguimiento 39 asociado con el cártel de Sinaloa. El propio Reyes Arzate reconoció desde octubre pasado que también recibió sobornos de un grupo criminal por 290 mil dólares para permitir traficar droga a Estados Unidos y se mostró arrepentido frente al máximo tribunal de Nueva York. De acuerdo con el gobierno estadounidense cuando Iván Reyes Arzate encabezó la unidad de asuntos sensitivos de la Policía Federal colaboró con la organización criminal hasta ahora poco conocida El Seguimiento 39 La DEA ha documentado a detalle que dicha agrupación es un cártel de cárteles y trabajaba con múltiples grupos criminales como el de Sinaloa Jalisco Nueva Generación el cártel del Golfo y Los Zetas y era protegido por las autoridades mexicanas El Seguimiento 39 no solo movía grandes cantidades de su propia cocaína y marihuana a Estados Unidos sino que líderes de otros cárteles le confiaban el envío de sus cargamentos de droga En 2016 durante su cargo como comandante de la Unidad de Asuntos Sensitivos de la Policía Federal Reyes Arzate supo de una investigación de la DEA contra el Seguimiento 39 Poco después el oficial se reunió con líderes de este cártel les compartió información sobre la indagación y aceptó un soborno de 290 mil dólares En abril de 2017 la conversación entre dos narcotraficantes captada por la DEA destapó las actividades ilícitas de Reyes Arzate con la banda criminal de los Beltrán Leiva Según la agencia antidrogas Reyes Arzate cobraba a la organización familiar a cambio de información e investigaciones sobre ellos Una de ellas ocurrió en 2016 cuando la información facilitada por Reyes Arzate a los Beltrán Leiva llevó a la tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA en Miami Reyes Arzate no solo era perfectamente consciente de esto sino que estuvo en la reunión donde se decidió el asesinato y junto con otras dos personas cobró 3 millones de dólares por esta información Iván Reyes Arzate fue el oficial de más alto rango de la Unidad de Información Sensible de la Policía Federal y como tal el principal punto de contacto para el intercambio de información entre el personal policial estadounidense y mexicano Sus años dentro de las esferas del poder policial no comenzaron con el gobierno de Felipe Calderón sino desde el comienzo del sexenio panista de Vicente Fox cuando trabajó de cerca con García Luna quien en ese entonces solo dirigía la Agencia Federal de Investigación donde fue ascendido a comandante en el año 2005 Iván Reyes Arzate incluso recibió condecoraciones de las agencias de seguridad estadounidense en 2014 fue premiado tres años antes de que se entregara a las autoridades en la condecoración otorgada al entonces flamante policía se leía de tus amigos de la fuerza de choque contra las drogas y crimen organizado en Nueva York la inculpación y ahora condena a diez años de cárcel en contra de Iván Reyes Arzate abre la puerta a una colaboración con los fiscales y con ello complicar aún más el futuro judicial de Genaro García Luna quien espera que en octubre próximo se celebre el juicio en su contra fuentes judiciales señalan que dado los cargos reconocidos en su contra por el propio Iván Reyes Arzate la condena pudo haber sido incluso de hasta 27 años de cárcel pero se redujo a diez años ante la posibilidad de agregar evidencias que confirmen también la culpabilidad de García Luna en sus vínculos colaborativos con grupos de narcotraficantes durante el sexenio de Felipe Calderón el juez federal Brian Cogan quien sentenció a Iván Reyes Arzate a diez años de cárcel es el mismo que condenó en 2019 a Joaquín el Chapo Guzmán a cadena perpetua y es también el juez federal que encabeza las acusaciones contra Genaro García Luna hay que recordar que el superpolicía del sexenio de Felipe Calderón Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas acusado de facilitar al cártel de Sinaloa operar con impunidad en México también enfrenta los cargos de distribución y posesión de cocaína además de declaraciones falsas ante agentes del servicio de aduanas e inmigración de Estados Unidos el juicio contra Genaro García Luna se ha postergado por la pandemia pero poco a poco se cierra el cerco judicial estadounidense contra quien encabezó la policía nacional mexicana durante la guerra contra el narco impuesta por el expresidente Felipe Calderón quien por su parte asegura no saber nada de dichas acusaciones contra su cercano colaborador la verdad es un niño con alas la verdad es la sal del mar la verdad es un dedo en la llaga es la voz de la soledad la verdad es un muerto que canta la verdad es tu dignidad la verdad es un sol que amamanta es un grito en la oscuridad nos han mentido tanto nos han callado tanto la verdad la verdad es un puño en sus caras la verdad es fertilidad la verdad es la luz que dispara una grieta en la realidad nos han mentido tanto nos han mentido tanto nos han callado tanto dentro de la verdad esta mi libertad tiene que reventar esta cadena hierve la voluntad hoy una tempestad esta perversidad me abre la pena la verdad es la luz en tus ojos la verdad es nuestra verdad la verdad es tu amor en los ojos en tu cuerpo en la intensidad nos han mentido tanto son tantos los implicados en asuntos de narcotráfico que es un cuento de nunca acabar al menos ya fue sentenciado uno de los hombres más poderosos en la policía mexicana durante el sexenio de Felipe Calderón que por cierto no dice esta boca es mía falta García Luna sigamos atentos en la música escuchamos al grupo Botellita de Jerez interpretar la canción la verdad usted escucha en los tiempos del COVID análisis del momento a través de las frecuencias de FM en el 96.5 y por el 1060 de AM también nos puede escuchar en las redes sociales de Radio Educación y por la aplicación gratuita para iOS y Android desde su celular le invitamos a que se comunique con nosotros enviándonos un mensaje de WhatsApp al número 5512 332915 agradecemos que se comunique con nosotros ahora escuchemos juntos el comentario de la semana con Jorge Meléndez el irreverente Carlos Martínez Rentería meses terribles para este tecleador el último de 2021 y enero de este año ya que han fallecido amigos de verdad entrañables que han dejado huella profunda en mi vida no haré un recuento exhaustivo solo mencionará tres casos Mariano Albor Gerardo de la Torre y el más reciente Carlos Martínez Rentería Mariano fue mi abogado en varios casos de demandas que hicieron por mis artículos algunos políticos como los hermanitos Briviesca hijos de Marta Sagún Mario Marín el gober precioso y algunos más incluso en mi divorcio con Ángeles Ortiz ya fallecida y madre de Alejandro y Lucía mis hijos las pláticas con Albor eran siempre de literatura educación y menos frecuentemente de política y no olvidaba el maestro Gerardo de la Torre es un símbolo en la literatura sobre todo proletaria conocedor del béisbol miembro del grupo honor prejuicio traigo y cultura como dejó en uno de sus libros a quienes nos reuníamos en el salón palacio así titulaba Martínez Rentería su columna periódica después de cobrar nuestra semana por las colaboraciones que hacíamos en la revista mexicana de cultura que dirigía el gran poeta y comunista español Juan Reján conversaba con Gerardo antes de su adiós varios minutos por teléfono ya que era un platicador chispeante y alburero al máximo Carlos Martínez Rentería era un provocador nato un trabajador incansable y un irreverente en todo amén que un promotor cultural único ya que conseguía lugares y recursos para hacer lo que tenía en mente agregando a muchos que ni siquiera estaban tan convencidos de sus propuestas innovadoras y destrampadas afortunadamente acerca de este personaje la prensa cultural tan disminuida por la comercialización de los medios y la falta de secciones en muchos lugares le dedicó amplios espacios maravilloso el buen Carlito se ganó a pulso todos los elogios que merecía en vida aunque en muchas ocasiones como era muy ostensible varios que ahora lo exaltan no publicaran sus propuestas la liberación del uso de drogas las mujeres el aborto y su empoderamiento la posibilidad de vivir plenamente sin restricciones y hasta seducir a ciertas autoridades para que prestaran recintos y pusieran la lana del pueblo en actos que estaban mal vistos por los burócratas mayores la revista generación que dirigió siempre será de colección para muchos y debe ser preservada por las instituciones culturales porque forma parte de una época donde las rupturas dijeron no a la llamada cultura de los que únicamente hacían suplementos para obtener prebendas sus actividades en cantinas y salones de baile los ángeles especialmente saludos Miguel Nieto cabarets como el desaparecido Bombay SNIF pues yo nací a tres cuadras de este centro de regocijo y baile y su relación muy estrecha con la pulquería de insurgentes por señalar unos cuantos eran no solo muy abierta sino eso permitió que estos sitios emblemáticos estuvieran más tiempo abiertos y fueran incluso lugares que frecuentaban la ya no composa intelectualidad su obra poética es elogiado por muchos yo la conocí poco no tenía la fortuna de preguntarle a un maestro de estas maravillosas y complejas letras para saber qué opinaba algo que pude hacer con el maestrísimo Efraín Huerta acerca de Mediodía editado por Joaquín Mortís de Parménides García Saldaña otro auténtico desbocado quien me dijo Efraín es una excelente obra buscaré esos poemas que no leí de Martínez Rentería encontraré la revista Generación acerca de la colonia Guerrero a la cual no me invitó a colaborar siendo yo de ese barrio y difundiré por todos los medios que pueda la obra múltiple y valiosa de Carlos más que utilizar la torpe frase de que descansa en paz usada inexplicablemente hasta por muchos comunistas reproduzco parte de un verso de Jorge Luis Borges que dice yo no le temo a la muerte no le temo ni me estremece cuando estoy triste pienso cómo puede estar triste si me espera esa gran aventura que es la muerte si tengo suerte seré aniquilado borrado totalmente y si no si hay otra vida la aceptaré como he aceptado esta peor que esta no será hasta puede ser mejor no sabemos nada pero podemos pensar que hay una aventura más allá de la muerte salud mi reverente Carlos Martínez Rentería algunos de tus sueños y desafíos se están cumpliendo otros van en camino me levanto abro los ojos para ver que lo que yo llamo hogar ya no es nada para mí y me voy y me voy muy lejos en el próximo tren la ventana abierta para sacudirme todo mal de la cabeza y el mar sigue la corriente quien se muestra vulnerable de su suerte quien se queda dentro de su habitación ya no hay mal que pueda maltripearme hoy hoy soy solo y el mar y el sol si preguntan nadie sabe dónde estoy dónde estoy ya nadie sabe cómo soy la miel en tu ventana hoy hoy soy de cera y no queda nada 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 si preguntan nadie sabe dónde estoy dónde estoy ya nadie sabe cómo soy la miel en tu ventana hoy quien no hay no sigue la corriente quien se muestra vulnerable ante su suerte quien se queda dentro de su habitación ya no hay mal que pueda maltripearme hoy hoy soy solo yo y el mar y el sol ya no hay mal que pueda maltripearme hoy hoy soy solo y el mar y el sol y el mar y el sol hoy soy de cera y no queda nada 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 como dice Jorge la pérdida para el periodismo mexicano ha sido grande en los últimos meses deseamos que el irreverente divertido e inteligente Carlos Martínez Rentería encuentre en su viaje lo mejor del universo hasta siempre Carlos en la música escuchamos a Ricardo Pita un innovador cantautor de Guayaquil el ecuador interpretar la canción para el resto de los días y llegó el momento de hacer el recorrido semanal de las noticias internacionales más relevantes sobre el COVID-19 semáforo informativo las nuevas infecciones de COVID-19 bajaron en la última semana en varios países de América aunque siguen siendo muy altas y aumentaron las muertes en particular en partes de Centroamérica y Sudamérica informó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud OPS la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud señaló que la primera semana de febrero se registraron más de 4 millones 8 mil nuevos casos y más de 33 mil nuevas muertes en el continente americano esto supone una reducción de 31 por ciento de los casos y un incremento de 13 por ciento de los fallecimientos con respecto a la última semana de enero en Norteamérica los nuevos contagios y muertes bajaron en 3 países Estados Unidos Canadá y México aunque las hospitalizaciones solo disminuyeron en los dos primeros ya en Centroamérica los casos nuevos cayeron en toda la subregión pero las muertes subieron casi un 30 por ciento el descenso de los contagios fue pronunciado en El Salvador en un 70 por ciento y en Belice y Panamá más de un tercio la OPS también destacó una desaceleración de las infecciones en Sudamérica con reducciones a la mitad en Argentina y Perú además están subiendo las hospitalizaciones en la mayoría de los países del cono sur se destaca una tendencia los países con mayor cobertura de vacunación están viendo menos admisiones y muertes en las unidades de cuidados intensivos aseguró en rueda de prensa esto enfatiza la importancia de ampliar el acceso a las vacunas incluidas las dosis de refuerzo apuntó según cifras de la OPS una de cada cuatro personas en América no ha recibido ni una sola dosis de vacunación anticovid-19 en el Caribe también se reportaron menos casos nuevos y más muertes excepto en algunos países la directora de la OPS Carissa Etienne subrayó que la vacunación anticovid está reduciendo los casos de enfermedad grave y muerte el primer ministro de Japón anunció el miércoles planes para mantener las restricciones por el coronavirus en Tokio y otras 12 áreas por tres semanas más hasta inicios de marzo en momentos en que las infecciones con Omicron no dan indicio de amainar y la mayoría de los japoneses aún no han recibido el refuerzo de sus vacunas las restricciones actuales para Tokio y áreas adyacentes Aichi en el centro de Japón y Nagasaki en el sur iban a concluir el domingo pero seguirán en vigencia hasta el 6 de marzo dijo Kishida las infecciones impulsadas por la variante Omicron son diferentes de las previas y estamos en el momento crítico de nuestra lucha contra ellas declaró el primer ministro Fumio Kishida los casos siguen creciendo aunque el ritmo no es tan acelerado como semanas antes agregó a nivel nacional Japón registró el martes más de 92.000 casos confirmados Tokio reportó el miércoles 18.287 mientras que Osaka reportó 15.264 Japón se ha resistido al uso de encierros tratando de minimizar el impacto económico aún así los japoneses están volviendo cada vez menos cooperativos en el cumplimiento de las reglas de distanciamiento social y otras restricciones llegamos al final de nuestro espacio me despido de ustedes a nombre de todo el equipo de producción soy Alma Lilia Martínez y tenemos una cita el próximo viernes 18 de febrero a las 13 horas con 5 minutos sigamos extremando precauciones cuidándonos con todas las medidas sanitarias y continuemos de ser posible con la sana distancia es por usted por todas y todos no olvide aplicarse el refuerzo de la vacuna que tenga muy buena tarde de viernes y muy buen fin de semana esto fue en los tiempos de COVID análisis del momento participamos en este programa Luis Felipe Oropesa Alma Lilia Martínez Erendira Salazar Víctor Bárcenas Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón Víctor Bárcenas Geo Víctor Bárcenas Eco Trabaj Víctor Bárcenas Jotahah